Hola amigos, ¿cómo estáis? Yo soy Elena y esto es Nena Valente, un abono casero. Vamos a utilizar cáscaras de plátano hervidas. En este caso tengo tres pelarzas, tres cáscaras de plátano, o sea, de tres plátanos. He puesto aquí a hervir medio litro de agua, entonces vamos a cortar estas cáscaras... ¡Mamá, te sale muy bien, eh! ¡Gracias! ¡Que vaya hirviendo mientras voy a cortar las cáscaras de plátano, ¿vale? Antes de nada os quiero contar tres elementos principales, son nitrógeno, que se representa con una N, fósforo, que se representa con una P, y potasio, que se representa con una K. O sea, cuando en un abono vemos que por detrás pone N15, P15, K15, o el triple 15 que decíamos hace un montón de años, es que tienen ese porcentaje de esos nutrientes en comparación con lo que tienen de calcio, de boro, de hierro, de magnesio, manganeso y otros y todos el resto de componentes, ¿vale? Así como a grandes rasgos, y para que se nos quede un poco en el coco, el nitrógeno, entre otras cosas, es el responsable de la buena formación de las hojas, de la evolución de las hojas y del verdor de la planta en sí. El fósforo es el encargado principalmente de la difusión radicular, de que las raíces estén sanas, la tensión del vegetal, de la piel, de los tejidos vegetales, y el potasio, lo que se representa con una K, entre otros nutrientes, es el encargado de potenciar una mejor floración. Entonces, en plan natural y casero, ¿qué tenemos que lleva mucho potasio? Pues es la cáscara de los plátanos. Una apreciación que me gustaría haceros es que estos fertilizantes caseros, si bien van muy bien para las plantas, no debemos tampoco abusar de ellos. En primer lugar, porque no son tan completos ni tan eficaces, digamos, como los comerciales, pero sí que es cierto que también aportan nutrientes. Lo que puede ser perjudicial es, como todo, si abusamos a una planta echándole siempre mucho potasio, es posible que al principio le vaya muy bien, pero luego ese exceso de potasio en la tierra, lo que vamos a provocar es que le impida disolver otros minerales o absorber otros minerales que también necesita. Entonces, bueno, pues el consejo que nos sirve casi siempre para todo en esta vida, ¿no? Sí, pero sin pasarnos. O sea, es bueno echar de vez en cuando este té de plátano, pero no continuamente ni tampoco en sustitución de un abono completo. O sea, sería un aporte de vez en cuando. Hoy que tengo tiempo, hago este té, lo utilizo con mis plantas y luego cuando en unos meses me apetece otra vez, lo vuelvo a hacer. ¿Vale? Venga, empezamos. Este agua ya está empezando a hervir. Tengo aquí mis cáscaras de plátano, las vamos a cortar en trozos más pequeños. Aquí tengo ya el medio litro de agua hirviendo, voy a echar las cáscaras del plátano y así lo voy a dejar hirviendo durante 15 minutos. Ahora simplemente vamos a colar. Esta corteza de plátano, si tenemos un jardín o tenemos un espacio grande de tierra, directamente lo podemos incorporar a la tierra y que se vaya deshaciendo. Si no la desechamos, si tenéis compostera, podéis echarlo por supuesto a la compostera. Esta cocción ahora la vamos a dejar enfriar y ya una vez que esté fría podemos utilizarla para regar nuestras plantas, añadiendoles ese aporte extra de potasio. Eso solo os quería explicar hoy, que es un vídeo sencillito y sobre todo darme vuestra opinión si queréis que profundicemos un poquito más para aprender qué nutrientes necesitan nuestras plantas. Un beso y nos vemos en el siguiente post. ¡Shao, chao!